Para ponerse traje de batalla, desayunar, lucharse y marchar para Caldas, nos vamos a la machaca puertos, ya está, Juan, porque si no lo agarran mucho Vale, perfecto, pues esta entrada también va a ir Bueno, buenos días a todos, que tal estáis, bienvenidos un día más al canal 7 y 49 de la mañana, nos acabamos de despertar, aunque estamos intentando grabar esta parte de la entrada del vídeo Ya creo que voy a la cuarta o la quinta vez, pero bueno, ayer nos comimos un viaje de 4 horas entre los dos y yo 6 horas Porque primero tuve que hacer hoy, o sea, este a su hoyón y luego hoyo en Oviedo Y nada, encima luego cuando llegamos al hotel me tuve que poner a acabar de editar el vídeo que ya habéis visto del día anterior Y nada, en nada nos tocará poner ya el traje de guerra, ir a desayunar, una duchita y vamos a tirar para las Caldas Porque ahí es el lugar en el que empezará esta machaca puertos Con 3 días de ciclismo por delante, muchos metros de desnivel, así que veremos que tal va la cosa Vamos para allá Fijaos como venimos aquí cargados, o sea, una regleta así de grande, solo queda un enchufe libre Todo lo demás, baterías, ordenadores, móviles, todo, todo ocupado Me bajamos música, hasta ahora, ya, ya, ya ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya veis que ya hemos llegado al fin a las caldas. Ahora a las 10 y cuarto es cuando tenemos el briefing y todo eso para que nos expliquen pues quiénes van a ser nuestros monitores, cómo va a ir un poco todo este tema de la marcha y eso. Así que nada, vamos a ponernos un poco ya la ropa de ciclismo y todo eso. Luego posterior ya os enseñaré un poco también más a detalle las instalaciones del hotel, que es en las caldas Villa Termal. Y de momento, ¿qué os parece? Tiene buena pinta, ¿no? La habitación y todo eso, aunque os voy a hacer un pequeño... Ahí tenemos a Javi. Esa bici ahora en unos segundos barra minutos os lo voy a enseñar más en detalle, pero bueno, ya veis aquí la habitación, lo amplia que es, con un espejo, las camas, que la verdad no hemos probado las camas. Esto luego habrá que probarlas. ¿Saltamos? Sí, luego, luego, luego. Ahora no, ahora no. Luego, luego, luego. Entonces, ya veis esto, la parte de la habitación, que la verdad que tiene muy buena pinta. Si seguimos por aquí, pues tenemos armarios, tal, tal, tal. Y luego otra cosa que os suele gustar mirar es tema de baños. Aquí incluso el baño cerrado. Una pinta. Ese que soy yo. Y la ducha. La ducha también, bueno, no tiene mala pinta. Bueno, pues nada, lo he hecho. Nada, vamos a prepararnos rápido, rápido, que en cosa de 10 minutos tenemos que aparcar el coche, preparar la bicicleta, preparar los bidones, lo que nos vamos a llevar de comer, vestirnos nosotros, y bajar abajo al griffin, y a las 11 arranca esto. No, 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 no. Bueno, pues después de esta primera etapa de la machaca puertos, con 110 kilómetros y casi 3.000 metros de desnivel, después de haber corrido otros 45 kilómetros, después de haber volcado todo, todo el material que hemos estado grabando hoy, yo creo que antes de que nos pongamos a editar nos merecemos un respiro, o sea, un respiro, y aprovechando que estamos aquí en una villa termal, Javi, nos vamos a ir al spa, ¿no? Antes de ponernos a editar el vídeo. Nos vamos a ir al spa. Nos vamos a ir al spa. Así que, señoras y señores, esto lo dejamos aquí. No sé si voy a llevar la cámara. ¿Llevo la cámara o no llego la cámara? No, no, lo que pasa en el spa, se queda en el spa. Vale, pues eso, lo que pasa en el spa se queda en el spa. Así que, chicos, os dejamos ahí. Hasta luego. A ver, hemos dicho que lo que pasa en el spa se queda en el spa, pero hemos superiado un poco de vida, ¿no? Sí. Ya, esto es gloria, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué pedazo de sitio! Así se puede vivir, ¿eh? Sí. Así me hago dos Ironmans, ¿eh? Voy a plantear un reto que va a ser 5 Ironmans en 5 días, pero este es el centro neurático. Para descansar, mire. Bueno, pues, se puede llevar, creo. Sí. Bueno, a ver, este es el vídeo para llegar. Entonces, hasta ahora han visto cómo hemos estado llegando y todo eso. Pero hay una cosa que han visto. En los stories, igual alguno ya la han visto, pero hoy ha estrenado una nueva máquina. Sí. Así que, ¿qué? ¿Le ponemos unas pocas y no hacen solo? Una bicicleta, meta. Sí, ¿le ponemos unas pocas y no hacen solo? Yo creo que sí, ¿o las dejamos para mañana? Sí. Las ponemos hoy y ya con eso acabamos el vídeo. Bueno, bueno, pues, las imágenes. Atentos a la pedazo de bicicleta que he llevado hoy. Os pongo unas pocas imágenes y ya con esto despedimos aquí. Así que, chicos, hasta luego. Bueno. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina